¿Paprik? ¿Hablas? Yo vivo acá en Jacopina ¿Qué te está pasando ahora? ¿Vos ves o no? No estás viendo ahora, estás necesitando para una operación de los dos ojos que se le tapó de cataratas y nosotros no podemos pagar esto porque estamos acá en la colonia donde las cosas nos van bien o sea, no valen nada los productos y yo estoy cuidando a mi mamá que tiene 100 años y él que tiene 56 años y está en esa condición yo tengo 60, no tengo ningún sueldo de nada si Dios quiere, este mes que viene, en octubre ahora me cumplo 60 y a ver si me sale la jubilación también para si está un poco mejor pero lo importante es él ahora que como no ve estamos desesperados queriendo operarle y no hay forma ahora ¿Cuánto se necesita, señor? Un millón trescientos me pidieron hace un mes para un ojo y hay que operarle los dos ojos Papi, fanático hincha de River me dijeron y estuve viendo en tu casa que tenés todo de River No vale Me agarró tu carne y nos traje Qué grande papi, tremendo Estamos aquí en el cadastro Me agarró tu carne y meюда ¿Qué te importante es que voy a今回 O para mí ¡Ch Truth!